Muy buenas tardes, así es. La portada del diario Correo el día de hoy habla de una seguridad dorada que tendría el actual presidente del Congreso, Freddy Otárola. Da cuenta de seis vehículos asignados a su despacho. Esta es la fotografía que figura en la página web y la portada del diario Correo. Nosotros estamos en estos momentos con el presidente del Poder Legislativo, Freddy Otárola, para hablar respecto a ese tema. ¿Es cierto que tiene una seguridad dorada? ¿A qué se refiere? Porque en la página web del Congreso de la República figuran estos seis vehículos. Presidente, ¿cómo está? Bienvenido a Canal N. ¿Cómo está, Javi? Buenas tardes. Ni las necesito ni las tengo. Lamentablemente, por errores en el portal de transparencia del Congreso, se ha podido quizá vertir esa información. Personalmente, yo cuento con un vehículo asignado por el Congreso de la República. Ese es el único que uso. Adicionalmente, el Ministerio del Interior, en base a una resolución ministerial, me califica como funcionario de su nivel 2A. Al igual que el primer ministro, los presidentes de los poderes del Estado y el fiscal de la Nación. Y en cumplimiento de la ley, me asignan una camioneta de escolta y dos motocicletas. En el portal existe un error, porque la policía decidió, no sé por qué razones, cambiar las motocicletas y cambiar la camioneta y hace un buen tiempo. Sin embargo, aparecen como las que, si las que devolvísemos estuviesen aquí. Entonces, creo que han habido errores, que yo los aclaré cuando se me consultó. Pero en todo caso, aprovecho de tan importante medio de comunicación para que esto quede claro. Así es. Entonces, no es correcto que tenga seis vehículos, como menciona acá. Dos, un vehículo principal, que es el vehículo que se le ve a diario, el vehículo negro entregado por el Congreso. Y tres camionetas. Es el único que uso. Hay vehículos asignados al área administrativa del Congreso, no sé si son uno o dos, que nunca los he usado, que yo no los uso. Pero es para el cumplimiento de las funciones administrativas del Congreso de la República. Pero presentarlo como que yo saliese con una caravana de vehículos no me parece correcto. Como todos los funcionarios, tengo un vehículo asignado y obviamente los vehículos de seguridad que ya le aludí. Bueno, en la misma nota del diario Correo le preguntan a Mauricio Mulder. Él habla que es exagerado. ¿Cómo es posible que el presidente del Congreso tenga esta cantidad de vehículos? Yo también diría lo mismo. Coincido con Mauricio. ¿Cómo es posible que el presidente del Congreso tenga esa cantidad de vehículos? Ya te aclaré cuáles son los que uso yo. Y bueno, el diario Correo no es la primera vez que tiene un tema con usted. El viaje a China, que si bien es cierto lo aclaró en una conferencia de prensa con todos los medios, también sacó y destacó un tema que aparentemente hubo un gasto excesivo de parte suyo por viajar con su familia y demás. No, pero eso se aclaró oportunamente. No se gastó un sol del Tesoro Público. Y lo reitero, no se gastó un sol. Y bueno, pues es la democracia. Es necesario que la prensa esté informando. Y a veces errores en el portal de transparencia motivan notas de esta manera. Pero yo soy un demócrata. Y no nos vamos a lamentar por lo que digan los medios de comunicación. Bueno, aquí, Carla, tengo en mis manos un comunicado. Es el comunicado que va a emitir el Congreso de la República. Así es, oficialía mayor en los próximos minutos va a ser entregado al resto de medios de comunicación. Y explican un poco lo que son la entrega de vehículos y a dónde están asignados. Y lo que sería aquí un poco la confusión en el portal web del Congreso de la República. Un cambio que debe ser corregido, ¿no? Porque llama al error entendiendo su posición. En efecto, yo creo que sí. Pero en todo caso, cuando me entrevistaron hice esa aclaración. Lamento que no se haya consignado. Pero bueno, que quede claro. No necesito para mi transporte más de un vehículo. Y el resguardo que determina la Policía Nacional de Perú, de acuerdo al nivel de los funcionarios. Que como ustedes tienen todos, ¿no? Los ministros y más aún los presidentes de los poderes. Hablando de resguardo y de dinero. Hoy se ha conocido una denuncia respecto al tema, no denuncia, sino una información. Que la Comisión Oscar López Meneses tiene 17 asesores. Mucho más que la comisión o la mega comisión en su momento. Y ha sido aprobado por ustedes, por la mesa directiva. ¿Era necesario aprobar tantos, tan un número importante de asesores para ese grupo de trabajo? No sé, yo soy muy austero en el manejo de los fondos. Por ahí te comentaba que pudiendo, como presidente, utilizar gasto de representación. Hasta ahora no he gastado un solo sol en los temas de aquí. A diferencia de lo que sucedió en antaño, ¿no? Pero los congresistas tienen sus asesores. Vamos a evaluar la magnitud de los mismos. Lo que pasa es que el tema de López Meneses queremos que se investigue hasta lograr la verdad. No es posible que quienes actuaron contra la democracia, quienes actuaron mal, puedan tener resguardo policial. Y a nosotros nos interesa que eso se descubra. Yo coincido contigo. No deben haber gastos exagerados. Y el acuerdo de mesa, aprobando tal cantidad, aún no existe. Vamos a ver los necesarios. ¿No existen acuerdos? Pero vamos a ver los necesarios. Les vamos a dar todas las facilidades. Y vamos a nosotros a actuar de acuerdo a lo que pida el presidente de la comisión. ¿El presidente de la comisión no ha pedido 17 asesores? No creo, no creo. Pero no hay un acuerdo de mesa. ¿Por qué nosotros teníamos un documento respecto a que había un documento? Con Juan Díaz Dios sé que va a actuar con mucha también austeridad en este caso. Pero si es necesario el apoyo de la presidencia, le vamos a dar absolutamente todo el apoyo del caso. Así es. La media comisión aparentemente gastó 12 millones. Según la información de Javier Velázquez. Habría que ver, si es cierto, y habría que ver en épocas anteriores cuánto gastaron las comisiones. Lo que pasa es que por la naturaleza de los hechos, no sé cómo ha cuantificado los 12 millones, a veces se tienen que hacer gastos. Pero dudo mucho que se haya llegado ese momento. 12 millones para dos años, en fin, usted parece... Se ha llegado ese montón. En todo caso, vamos a ver el sustento de la información de Javier Velázquez. Ahora, presidente... Cuidadito con los intentos de desprestigiar el mensaje, tratando de afectar al mensajero. Correcto. Ahora, usted es integrante del Partido Nacionalista, y el escándalo de Senay Uribe se ha conocido ya hace casi dos semanas. Usted nos ha pronunciado hace un momento. Queremos saber cuál es su opinión. El Partido Nacionalista ya la suspendió, ha pedido de ella, ¿cierto? ¿Qué es lo que viene en esto? Porque la Comisión de Ética ya va a iniciar investigación. Lo mismo que dije en todos los casos anteriores, incluso ante tu medio de comunicación. Ya ha iniciado los procesos de investigación. Esperemos los resultados. Aquí no vamos a blindar a nadie. Nos interesa obtener la verdad por el bien del país y por el bien de la democracia y por el bien del Congreso. ¿Le sorprendió cuando conoció que Senay Uribe está metido en eso? Porque, digamos, es una congresista que siempre ha estado de su lado, siempre ha hecho actividades públicas, ha sido muy notoria, y de repente ahora se sabe de esta denuncia. He escuchado los cargos y descargos, y esperemos el pronunciamiento a la Comisión de Ética, si es que llega ahí. Pero en todo caso... Ya está la Comisión de Ética. En todo caso, de nuestra parte, ningún blindaje a nadie. Que se investigue con la mayor transparencia y que también se obtenga la verdad. En este último tramo de la entrevista y le agradecemos este enlace en vivo, Venezuela. Venezuela ha sido en una crisis, es un país convulsionado. Se ha criticado mucho que el presidente Ollantumala no haya tenido un mensaje claro y contundente. Sí lo hizo con Ucrania. La Cancillería condenó los hechos de violencia allá, pero en Venezuela no. ¿Cuál es su opinión? A ver, es un país muy dividido, ¿no? Que está partido en dos. En las relaciones internacionales hay que tener mucha mesura. Sin embargo, ya hemos sido clarísimos, lamentamos los hechos de violencia. Los condenamos, pero llamamos también al diálogo. No nos gustaría más que ver a la hermana República de Venezuela nuevamente unida y en paz. Entonces, invocamos a las partes al diálogo, a conversar, porque lo que no se puede negar es que es un país dividido. Pero lo que tampoco se puede negar es que no va a haber diálogo, lamentablemente, ¿no? No, el presidente Maduro, no hay un diálogo con la oposición, hay un detenido y algo... Por eso mismo, invocamos también al presidente Maduro a abrir caminos y canales para el diálogo. ¿Se está exponiendo a que le diga algo? Porque Nicolás Maduro, cuando pronuncian algo en contra de él... Estamos invocando, como te digo, a las partes a dialogar, ¿no? Y creo, insisto y reitero, que el respeto a la autodeterminación de los pueblos es vital en todo este sistema democrático. ¿La OEA debería pronunciarse? ¿UNASUR debería ser convocada? Es tema de UNASUR y de la OEA. Ya como Congreso no pronunciamos y reiteramos nuestro pedido al diálogo. Muchas gracias. ¿Cuándo empieza la legislatura, presidente? El próximo mes, en el primer día útil. ¿Qué temas pendientes, para terminar? ¿Cuáles son los temas que va a apuntar esta gestión de su parte? La consolidación de la democracia interna en los partidos, la reforma electoral, el tema de la revocatoria. Muchos temas. ¿La elección de los magistrados, del tribunal? Es fundamental la elección de los magistrados. ¿La gestión es a Bugatá, a Cisla? ¿No lo pudieron hacer? Así es. En todo caso, ojalá lo logremos. Logramos hacerlo con el Banco Central de Reserva y esperamos saltar este escollo en este periodo. Además de ese tema, ¿qué otra prioridad tiene? Es verdad, son varias las demandas. Temos nosotros, para no presentar como que fuese una agenda del presidente del Congreso, oficiado a los diferentes entes públicos y privados que nos hagan llegar su agenda final de prioridades, para en base a eso determinar cuáles serán las que se pongan en debate. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente del Congreso por este diálogo, era Freddy Otárola quien ha respondido a una denuncia periodística. Repetimos, aquí hay un comunicado que va a empezar a circular en los medios de comunicación, explicando lo que ha ocurrido con esta llamada seguridad dorada del Congreso, o del presidente del Congreso, y también aprovechando en hablar otros temas con el presidente del Parlamento. La legislatura se inicia en marzo, como todos sabemos, y ya ha apuntado algunos de los temas pendientes. Carla. Jimmy, antes de que dejemos al presidente del Congreso, Freddy Otárola, una consulta. Justamente, más temprano estuvimos escuchando declaraciones de la primera dama de la Nación, que dijo que no está en debate el incremento del sueldo mínimo. Esto, luego de las críticas que han surgido hacia el incremento del salario de los ministros. ¿Considera el presidente del Congreso que debería incrementarse el sueldo mínimo? Correcto. La primera dama de la Nación ha hablado hoy, ha hablado sobre el incremento del sueldo mínimo. Considera que no es un tema en debate, esto a propósito del sueldo que se doblaron los ministros y que fue tan criticado. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que hay demandas atrasadas que están siendo evaluadas y yo le pido al Ministerio de Economía que haga eso. La primera dama ha dicho que no es un tema en debate. Es su opinión, pero en todo caso es el Ejecutivo el que determina los temas en debate. ¿Y el aumento del sueldo de los ministros? ¿Está de acuerdo usted que ganen el doble? En lo que estoy de acuerdo yo es en que el Estado tiene que recuperar y mantener a los funcionarios de primer nivel que están migrando considerablemente al sector privado para mejorar el manejo de la cosa pública. No podemos actuar con poses demagógicas al respecto y tenemos que tomar decisiones. Tanto, hay funcionarios que le han, hay personas que le han costado al Estado tanto dinero formarlas y se están yendo al sector privado porque el público no le da las expectativas económicas. ¿Los congresistas no piensan subirse el sueldo? No, yo fui clarísimo en eso, sabíamos a lo que veníamos. Muchas gracias, entonces ahí está la respuesta del presidente del Congreso, Carla. Gracias Jimmy por este enlace.